Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han descubierto los últimos 7 siglos en una vivienda en Xochimilco. Así que sean bienvenidos a Noticias para Pantallarte. ¡Comenzamos! Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han ido develando los últimos 7 siglos de una vivienda Xochimilca. A través de un comunicado, los investigadores del INAH detallaron que también se ha hecho el descubrimiento de al menos 17 entierros que demuestran la transición de la práctica funeraria mesoamericana a la cristiana luego de la conquista. Mediante un proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura Federal, especialistas de la Dirección de Salvamento Arqueológico, DSA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevan tres meses hurgando en el subsuelo de un predio de 630 metros cuadrados, localizado en las inmediaciones del Centro Deportivo Xochimilco. Ahora bien, la intervención en el sitio donde se proyecta la construcción de un local comercial fue necesaria debido al alto potencial arqueológico del lugar, el cual forma parte de la poligonal declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como de la zona de monumentos históricos de la alcaldía. El INAH explicó que los sucesivos moradores realizaron escasos cambios en las estructuras de una casa ubicada en el barrio San Pedro Tlanahuac, manteniendo prácticamente la misma disposición espacial desde el periodo postclásico temprano, que data del 900 al 1350 después de Cristo. A ese periodo coincidente con el poderío Culhuá, en la Cuenca de México, también referido como Complejo Azteca 1, corresponde el contexto más antiguo, registrado a más de dos metros de profundidad. El INAH dijo que los hallazgos demuestran la intención de los viejos habitantes para mejorar el terreno natural, cuya función debió dirigirse hacia el control del agua del lago Somero y mantenimiento de las áreas chinamperas para el cultivo y recuperación de los recursos lacustres que aprovecharon para el autoconsumo. También se conservan los restos de dos conjuntos habitacionales, al norte y al sur del terreno, elaborados con muros de piedra y adobe, pisos y apisonados consolidados y de buena calidad, así como un tlecuillí o fogón asociado a un cuarto. La arqueóloga Mara Abigail Becerra Mezcua explicó que lo descubierto indica que durante esa época, parte de la vivienda estuvo destinada a actividades cotidianas referentes al aprovechamiento del entorno lacustre y chinampero. Cabe recordar que Xochimilco fue un asentamiento del extrarradio sujeto al estado mexica, al cual proveía de productos agrícolas y otros bienes, mis queridos amigos apantallantes. Se han localizado hasta el momento 17 entierros, destacando los restos de un individuo adulto, al cual le fue ofrendado un besote de obsidiana y una vasija de la loza del tipo Texcoco bruñida, indicativos de que el personaje contaba con cierto estatus social, por lo menos dentro de la familia o la localidad. Sobre los entierros, los arqueólogos Mara Becerra y Hussein Amador comentan que la mayoría data del postclásico tardío, pero también hay del periodo colonial temprano, es decir, de las primeras décadas consumadas de la caída del México Tenochtitlán. Sus características demuestran que en estas zonas retiradas de la capital, dilató la adopción de las nuevas prácticas vinculadas a los conquistadores, no obstante que Xochimilco cayó en manos de los españoles en la batalla del 15 de abril de 1521. El espacio funerario en torno al patio fue consagrado mediante la ofrenda de un perro, y salvo la usamenta de un infante, los entierros restantes son de individuos adultos orientados tanto de oriente a poniente como de norte a sur. Es así como este descubrimiento marca otro gran descubrimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre los últimos siete siglos de la vivienda en Xochimilco. Déjame en la caja de comentarios tu valiosa opinión, todos, absolutamente todos serán leídos. Muchísimas gracias y no te olvides de dejarnos tu poderoso like, y aparte recomendarnos para que sigamos haciendo muchos más videos. Espero que con esta información hayan quedado apantallados. Yo soy Carlos Baena y les envío un fuerte abrazo apantallante. Nos vemos en una próxima. Bye. Amigos apantallantes, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas nuevo contenido, y síguenos a través de las redes sociales, deja tu comentario, y gracias por todo tu apoyo.